Evidentemente la biotecnología es la que hoy está marcando el camino de la producción agroalimentaria presente y el futuro, ¿no es cierto? Y con ello el desarrollo o no desarrollo productivo de diferentes regiones en los países. ¿Tiene mucho que ver el desarrollo de las tecnologías de precisión en estos casos, en estas prácticas? Tiene mucho que ver, porque hoy estamos viendo que hay una discusión muy fuerte sobre un tema que involucra directamente la biotecnología, que es la ley de semillas, en donde evidentemente se están discutiendo posiciones sumamente importantes que tienen que ver, en algunos casos, con cuestiones comerciales que son fuertes, pero también tienen que ver con estrategias de desarrollo nacional, o sea, no da lo mismo una ley de semillas u otra, no da lo mismo, en las leyes de semillas habitualmente se adhiere, o los países adhieren a la Unión en Protección de Obtenciones Vegetales, que son las UPOV, Argentina está adherida a la UPOV 78, en donde está explícito el privilegio del agricultor, que es el derecho que tiene el agricultor a la utilización de semillas propias en autógama. En autógama digo porque en autógama es casi imposible. Entonces, una posibilidad de cambio de UPOV de 78 a 91, en la cual se podría poner también esto, pero no tan explícito, podría significar que el uso de esa tecnología sea absolutamente rentada, y además sería, es como que alguien tuviese la llave de paso del incremento o no de la producción agroalimentaria en un país. ¿Y cuál es la postura ante este tema de los profesionales que están nucleados en el colegio? En general los profesionales, y lo digo lamentablemente, los profesionales organizados en colegios, en federaciones, no lo estamos discutiendo intensamente este tema porque pareciera para alguno que es un tema ajeno, que es un tema solamente de los productores y en realidad es un tema nuestro también, es un tema que involucra también el desarrollo profesional. En la medida que haya cada vez más agricultores va a haber más necesidad de trabajo, más demanda de profesionales, pero al mismo tiempo también estar discutiendo una estrategia de desarrollo, como decíamos recién, una estrategia de desarrollo nacional, que no es poca cosa, en la cual obviamente los profesionales estamos comprometidos, debemos estar comprometidos. ¿Y cuál es la realidad de este sector en el contexto político y económico nacional? ¿De los profesionales? En realidad ha habido un desarrollo desde los años 80 hacia hoy, ha habido un desarrollo interesante de la profesión, hay mucho más demanda de profesional en general. Digamos que hoy casi no se consigue una producción agroalimentaria sin la presencia de un profesional de la ciencia agraria. Pero todavía estamos, las organizaciones, si se quiere, estamos en deuda con los profesionales agremiados o colegiados, porque las condiciones de trabajo que tenemos los profesionales no son de las mejores. Cuando uno hace un análisis de la renta total del sector agropecuario, los profesionales del agro no somos precisamente el sector más favorecido, sino al contrario, siendo que somos generadores de riqueza también. Entonces hay un camino largo para recorrer de reivindicaciones, hay mucho trabajo precario, pero digamos, hay mucha oferta de trabajo, mucha demanda de trabajo, pero las condiciones todavía siguen siendo relativamente no lo que uno desearía que sea.